Mi exilio, de sílaba en sílaba, me ha llevado hasta Dios, el más exiliado de los vocablos. Cruzamos el primer puente al oscurecer. Hay algo de misterio en el canto acre de las cigarras. No menos que en el tumulto de una abeja sobre la flor retorcida. Y yo no sé si se aparta este tiempo o perdura todo más cerca justo donde acaba. ¡Gracias!